Estamos con Horacio Gómez, director de deportes, aquí justamente en el Pueblo Deportivo número 2, en el marco de entrega, justamente reconocimientos puestos en valor también del trabajo a lo que tiene que ver con el hockey sanrafalino. Contanos un poquito, Horacio, de qué se trata. Bueno, buenos días para todos. Sí, en realidad, desde el municipio, el intendente siempre ha tenido la impronta de que valorar las actividades deportivas, por eso el apoyo que tenemos en San Rafael para todas las actividades deportivas, en este caso para el hockey sanrafalino, ya que la selección sanrafalina salió campeona en el Campeonato Argentino B en Tucumán. Y bueno, hoy se los va a condecorar, digamos, porque la verdad que han hecho un gran esfuerzo y han obtenido un resultado espectacular, no solamente por el campeonato, sino por el ascenso que lograron a la categoría más alta del hockey argentino. Así que, bueno, muy contentos de poder estar a la par de los jugadores, del cuerpo técnico, de la asociación de hockey y del deporte en general. Hockey masculino, hockey femenino, que crece de a poco aquí en nuestro departamento y a pasos muy firmes y agigantados, ¿no? Sí, la verdad que el masculino por ahí está un poco venido abajo, pero bueno, hay que levantarlo, hay que seguir insistiendo en hacerlo crecer. En el hockey femenino tiene un muy buen nivel, el hockey de San Rafaelino, la verdad que con los equipos que compiten en Mendoza y la competencia local se ha logrado un crecimiento muy importante de la calidad de juego. Entonces, creo que estamos a la par de los mejores clubes de Mendoza y eso hace que en un seleccionado en el que se conforma por la mayoría de las jugadoras que van a Mendoza y con las que están compitiendo en el torneo San Rafaelino, se haya obtenido este excelente resultado. Bueno, además también con la complejidad de muchas jugadoras que no solamente viven en la ciudad, sino también en los distritos y que sobre todo en el interior de la provincia de Mendoza, como lo es San Rafael, tienen que viajar cada 15 días. Eso implica un costo extra, implica un sacrificio extra. No hace de alguna u otra manera que el crecimiento que ellas han tenido también un poco sea bien marcado, ¿no? Sí. Sabés que siempre uno pondera el resultado, en este caso el campeonato y el ascenso, pero lo que vos decís es realmente lo importante. El esfuerzo que hacen las jugadoras, los cuerpos técnicos, cuando vas a competir cada 15 días a Mendoza, se pierden todo el día. El sábado a las 6 de la mañana vuelven a las 11 de la noche y el domingo vuelven a jugar por el torneo local, más los días de entrenamiento, que la mayoría lo hacen fuera del horario o después del horario de trabajo, de cursado, de estudio. Entonces terminan a las 11 de la noche entrenando. Bueno, la verdad que es un gran esfuerzo, un gran sacrificio que hacen los deportistas y tienen su premio. En este caso han tenido el premio, pero lo que hay que ponderar realmente es el esfuerzo. Con el concejal Samuel Barcud en el marco de este reconocimiento a jugadoras de Joque de San Rafael, que de alguna u otra manera también se piensa que este reconocimiento, Samuel, me imagino, desde el Consejo de Lebrante haga que el semillero de este deporte cada vez crezca más. Contanos un poquito. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que sí, que estamos muy orgullosos. Este semillero está dando frutos. Ya hay una política activa del municipio de San Rafael que ha acompañado a los clubes, a los seleccionados precisamente, y que hoy nos traen galardones, nos traen campeonatos en el torneo y que realmente nos alegra muchísimo y de alguna manera no queríamos estar afuera de poder reconocer desde el Consejo de Lebrante la actividad del seleccionado amateur de hockey femenino, que marca la política que hay en el deporte y que marca también el entusiasmo con que las sanrafalinas y los sanrafalinos se van, digamos, adhiriendo a esta actividad. No es poca cosa que para una joven o un joven de aquí de nuestro departamento al pasar por el pasillo, por algún lugar de la casa donde esté el cuadro con el diploma genere más entusiasmo para seguir trabajando en el deporte con todo lo que eso implica en el interior de nuestro departamento, ¿no? Sí, para nosotros es un gesto que lo que marca es que el cuerpo de concejales en su totalidad está reconociendo la acción, la actividad y en este caso el campeonato que han tenido. La verdad que lo que queremos hacer es sentir ese orgullo para que puedan seguir no solo practicando la actividad, sino también contagiando a otros jóvenes que puedan acercarse a las instalaciones de los distintos clubes del mismo municipio para practicar la actividad. Estamos con Paola Calla, diputada provincial. En este caso hablando justamente, Paola, sobre el reconocimiento al plantel femenino de hockey primera división respecto justamente al campeonato argentino de selecciones de ascenso de damas, que bueno, de alguna u otra manera con este reconocimiento a partir de la Cámara, genera también grandes expectativas para el semillero de hockey, que hoy San Rafael es bastante grande, ¿no? Sí, como siempre San Rafael, tanto en el hockey como en todos los deportes, genera estas alegrías para nosotros, para los sanrafaelinos, y bueno, y desde la Cámara de Diputados nos hemos hecho un reconocimiento para eso, para valorar el esfuerzo deportivo que se hace, el sacrificio que esto lleva y los logros que se pueden tener. Así que bueno, mis felicitaciones para la selección esta San Rafaelina por su logro en este campeonato. No es poca cosa, digo, después de tanto frío, de tanto trabajo, a lo largo de tanto tiempo, pasar por el pasillo y ver colgado este reconocimiento, ¿no? Hace que a uno, o a una en este caso, le den más ganas de seguir compitiendo y trabajando para el deporte, ¿no? Sí, eso es la idea, estimular desde todos los lugares esta actividad deportiva, como todas las otras, y seguir fortaleciéndolo y dando ejemplos. Estos son ejemplos para las niñas y los niños más jóvenes que se animen a seguir trabajando y a seguir esforzándose por lograr resultados como este. Gracias, Pablo. Gracias. 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 Gracias.